¡Suscríbete al canal! Something's in the air and I know you'll feel it Look into your eyes and I think I'm dreaming It's all burning to pieces, you keep me cool Don't leave me alone again Waiting for the light to bend Just a shadow, feeling shallow till you're home again Don't fall, baby don't fall So far away from me So far away from me Don't fall, baby don't fall So far away from me No puedo vivir sin ti Sabino, nena Va, hay un antes y un después de ti Mi vida es mágica desde que estás aquí, baby Y es que te necesito pa' vivir Ya te puedo sentir y cuando te vas lejos Todo se complica Mi cabeza ya te necesita Mis brazos son tuyos Y siento frío si no estás como que ya no fluyo Siento frío, me siento vacío No podría vivir si tus labios no tocaran los míos To love you is like heaven or not A garden growing out of the dirt I never wanna see you get hurt But I can't keep you high just so you fall again Waiting for the light to bend Just the shadow Feeling shallow till you're home again Don't fall, baby don't fall So far away from me No puedo vivir sin ti Va, amarte es El cielo en la tierra, ¿sabes? Pones en paz mi guerra Aplacas mis fantasmas Me amas y das más de lo que pido Luego tú dudas si yo quiero estar contigo Cuando me concentro Sientes que me ausento Lo que no sabes es que yo te pienso todo el tiempo Ya quiero terminar lo que esté haciendo Pa' regresar contigo, nena, pues tú eres mi centro Don't fall Baby, don't fall So far away from me So far away from me I give you my all Why'd you have to fall So far away from me No puedo vivir sin ti 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 Alerte es mi No puedo vivir sin ti Gracias.